Por primera vez, por el aniversario número 39 de la creación política de Guaral, la Orquesta Sinfónica Municipal de Chancay ofreció un concierto gratuito en las instalaciones del Coliseo Campeones de Guaral, contando con la asistencia de la alcaldesa provincial Ana Kobayachi, el gobernador de la provincia José Montoya, el alcalde del distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade, los regidores provinciales, integrantes de la Comisión de Fiestas y entre otras personalidades. En este concierto que convocó a un regular número de público, inició con la interpretación del tema La Tempestad. La Tempestad La Tempestad La Tempestad La Tempestad La Tempestad agradeció a la alcaldesa provincial por haberlos invitado a participar en este evento importante por el aniversario de la provincia. Señor alcalde del distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade, señores regidores, señor gobernador y público en general, La Tempestad. La Tempestad. de que a ustedes les guste la música porque la verdad que dicen que el instrumento toca pero es el alma quien en verdad toca el instrumento y la música nos enriquece el alma y nos enriquece el espíritu y gracias a cada uno de ustedes por esta tarde maravillosa gracias señor director señor alcalde, muchas gracias hoy voy a llamar el agradecimiento para el alcalde del distrito de Chilcala para el director de la orquesta